es estar con la familia y por eso es que muchas personas en este momento están tratando de viajar al interior del país donde se encuentra la familia para estar todas reunidas. Pero ¿qué está sucediendo en el terminal de Hierbateros, mis Vargas? Nos informa, Luis, muy buenos días. Buenos días, estamos en el terminal de Hierbateros, una fiesta linda del año, muchas familias esperan el 24, el 25 que hoy día para reencontrarse en sus provincias queridas con sus seres queridos. Hoy día vemos que los pasajes nos comentan que están a un buen precio, por ejemplo 10 soles a Jauja, Huancayo, un bus con total seguridad, acá vemos otro bus que el pasaje está 20 soles a Huancayo, a Jauja, hay otro bus que está 10 soles, Jauja, Huancayo, con cargador de celular por si acaso para que vayan chateando, ya te acercan con el regalito, con el pavito, el corderito, el chanchito, ¿no? Que traen de Lima para la ciudad a que se dirigen. Son buenos buses, ¿no? Sí. Son buenos buses, cuentan con total seguridad, las autoridades han hecho un trabajo muy bueno. Caballero, los precios están para el alcance del bolsillo. Y para la gente del pueblo, 10 soles nada más. Perdón, pero ahí está. A ver, Luis. Así es, así es, acá, dígame. Pero. Dígame, si escucho. Hablemos con los usuarios, porque claro, 10, 20 soles podría resultar razonable para algunos bolsillos, pero de todas maneras, los tarifas suben en estas fechas. ¿Cuánto estaba, no sé, hace una semana? Sería importante saber. No, claro, vamos a conversar con, con, con algunos, este, usuarios, que son, que vienen a, 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 en estas fiestas a, a reencontrarse con su familia. Pasa, celeste, pasa, celeste. ¿Presos cómo, señora? Qué lindo. Pasa, amiguito, pasa, amiguito. ¿Cómo están los presos, amigo? Pasa, amiguito, está mirando el pechino. Pasa, amiguito. Caballero, ¿presos cómo, al alcance del bolsillo? Sí. ¿Algunos, este, se intimían ante las cámaras, es lógico, los nervios, quieren... Quieren, quieren subir, este, pasajeros rápido, esta es una competencia sana, y de paso quieren terminar el día para reencontrarse hoy en Nochebuena con su familia, el día de mañana. Mientras más temprano salgan, pues más pronto estarán con su familia, esperemos que no haya ninguna novedad en la carretera, muchos de ellos van cargados de regalos, e inclusive algo ya preparado para la cena, para llegar inmediatamente a sus casas. Estamos subiendo, es un bus, como ve, mucha comodidad, es un bus amplio, tiene cargador de celular, tiene un televisor, si la cámara nos puede acompañar un ratito. Caballero, buenos días, estamos en vivo para Buenos Días Perú, acá el señor está recontra cómodo, un bus cama, precios para el alcance del bolsillo, ¿no? ¿Entre 10 y 20 soles, entonces? Así es. Tenemos, este, una, un televisor, que pueden apreciar la película, hay aire acondicionado. Muy bien, muy bien, entonces ya las personas... Amigo, ¿con quién se va a reencontrar en estas fiestas? No, yo estoy fijando ya adelantado al trabajo ya, al trabajo. Ah, al trabajo ya, ya celebró antes. Bien, Luis, muchísimas gracias. Vean ustedes, entonces las personas ya faltan pocas horas para la noche buena, lo más importante es estar en familia, los precios parece que se han mantenido, pero conforme pasen las horas uno nunca sabe, así que tome todas sus precauciones para que pase una linda noche buena.